Este año lo hemos adelantado bastante, digamos, con la liquidación, a comparación de otros años, por el tema de que bajaron las ventas. Sí, la gente está usando mucho más el efectivo que las tarjetas. Bueno, en este último tiempo las ventas han disminuido un poco en relación al año pasado. Ahora la gente se ajusta más al presupuesto mensual. La liquidación, sí, lo general se maneja en efectivo. La gente compra más en efectivo por el tema de que los precios están mucho más bajos y las tarjetas ya te cobran un interés, entonces se compra bastante en efectivo. La gente en realidad nunca deja de comprar. Sí, se ajusta más a su presupuesto, a cómo llega a fin de mes, por el tema de cómo está la economía y los precios. Nosotros ya tenemos bastantes cosas de la temporada nuevas y en liquidación ya muy poco y la gente está aprovechando ahora la liquidación. Hay muchos locales que ponen promociones y eso está ayudando un poquito más en las ventas que disminuyeron en el último tiempo. Y este año, a comparación de otros años, bajaron bastante por el tema de las tarjetas, que las cuotas empezaron a subir con interés. Las ventas, por lo general, siempre están. No como en años anteriores o en otras épocas, pero se está vendiendo.